Son ocho los acusados de cometer delitos de peligrosidad, entre los que destaca abuso sexual atendido a través de la Comisaría de la Mujer. Los delincuentes presos por el delito de robos con fuerza, en el municipio de Granada, Roberto Carlos Briones Romero. Tres delincuentes presos por el delito de abastecedores de droga, en el municipio de Granada, Ricardo José Calazán Vázquez, Gabriel Enrique González Duarte y Alexis Iván Domíguez, Nicaragua. Evidencia ocupada, 19.3 gramos de cocaína, 22.3 gramos de crack, 5.1 gramos de marihuana y un teléfono celular. Los delincuentes y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. De esta manera la institución del orden reitera su compromiso con la seguridad de las familias. En Crónica TN8 informó auxiliadora García. Los diferentes planes policiales en el departamento de Matagalpa han dejado buenos resultados. Se reportan 14 presuntos delincuentes detenidos, 6 son señalados de ser abastecedores de drogas. En Guazlala, Alexis Antonio Altamirano. En el Tumalaalia, Mario Antonio Salgado Castro. Reyn Isabel González Muñoz. En Matagalpa, Ariel Izab Gutiérrez Ortuño. Olvín Ezequiel Díaz Luquez y William José Granado Ramírez. En las evidencias ocupadas están las 38 libras de marihuana, 52 gramos de cocaína. El robo en sus diferentes modalidades es otro de los delitos que las autoridades siguen muy de cerca. Esta vez fueron ocho los detenidos. Enrique Obed Montoya y Eliezer Martínez Aguilar. En Matagalpa, Juan Pablo Martínez y Juvencio Antonio Castro Aguilar por el delito de robo con violencia. En Cébaco, Ismael López Loaiziga. En Matagalpa, José Emilio Raití y Michael Javier Rizo Ramos. El delincuente preso por delito de robo con fuerza en el municipio de Guazlala. A los detenidos se les ocupó seis armas de fuego, dos escopetas, dos pistolas, un rifle calibre 22 y un revólver. También se incautó 38 libras de marihuana, 52 gramos de cocaína y dos motocicletas. Crónica TN8, Simón Francisco Hernández.